La pregunta que tú te vas a tener que hacer es qué equipo tiene la seriedad, el carácter, la capacidad para junto a ti echar adelante a Puerto Rico. Míralo, 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 no seas cobarde, míralo ahí, ahí está. Hay uno que se acaba de descalificar. García Padilla es demasiado riesgo para Puerto Rico. García Padilla y su gobierno popular aumentaron las tarifas del agua tres veces. Luis Fortuño, ni una sola vez. En el 2008, los populares dejaron aprobados cuatro aumentos adicionales en el agua para ser efectivos a partir del 2009. Luis Fortuño los canceló todos. García Padilla y su gobierno nos dejaron rehenes del costoso petróleo. No construyeron ni una sola planta de combustibles más baratos. Claro, para proteger el petróleo de su amigo de Capeco, con el mismo que viajó a Dubái a todo lujo. Y el precio del petróleo ha sido el más caro de la historia. Por ese petróleo de los amigos de García Padilla, hemos pagado 6.400 millones de más. Luis Fortuño está cumpliendo con el cambio. Se están construyendo 12 nuevas plantas de energía más limpia y barata que el petróleo para bajarte la luz. Y en los próximos meses seguirá bajando hasta 30%. Para seguir adelante, sigamos con Fortuño. Escucha lo que realmente piensan líderes populares de su candidato a la gobernación. Que ha sido un cobarde en su actuación. Eso denota el más claro acto de cobardía. Y ese es Alejandro García Padilla. No es proceso de cobarde ni persona ambivalente. ¿En qué dirección va a... Pero estar en esa ambivalencia hoy sí, mañana no, este, no sé... Tú no puedes tener un desfase entre tu conducta verbal y tu conducta no verbal. Ellos lo conocen mejor que tú y yo. Si regresan al poder, destruyen a Puerto Rico.